La sopa está lista ¡Niños! ¡Es hora de almorzar! ¡Buen provecho! ¡Gracias, mamá! ¡Delicioso! Aquí les traje manzanas frescas ¡Gracias, mamá! ¡La sopa estaba deliciosa! ¡Pepa, toma una manzana! ¡No, no quiero! ¡Yo tampoco quiero! ¡Pepa, vamos a pasear! ¡Y yo voy a probar una manzana! ¡Mmm, qué dulce! ¡Tú la llevas, Peppa! ¡Te voy a alcanzar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué es eso! ¡Te atrapé! ¡Ahora tú la llevas! ¡Espera! ¡Mira lo que encontré! ¡Una moneda! ¿Quién la perdería? ¡Aquí no hay nadie! ¡Eso significa que la moneda es nuestra! ¡Binosaurio! ¡Entonces podemos ir a comprar algo en una tienda! ¡Qué buena idea! ¡Vamos! ¡Aquí está la tienda! ¡Cuántas cosas deliciosas hay aquí! ¿Compramos frituras? ¡Sí, dale! ¡Aquí está la caja! ¡Sería una moneda! ¡Aquí está! ¡Gracias por su compra! ¡Hasta luego! ¡Vamos rápido a comernos las frituras! ¡Niños, ¿de dónde sacaron frituras? ¡George encontró una moneda! Y fuimos a la tienda y las compramos. Pero estas frituras no son saludables ni sabrosas. ¡No! ¡Son muy sabrosas! Niños, podemos preparar frituras nosotros mismos. Serían más saludables y mucho más ricas. Vamos a preparar frituras de manzana. ¿Eso existe? Voy a cortar la manzana muy delgadita. George, trae una pera de la nevera, por favor. Está bien, mamá. Pera. ¡Toma, mamá! ¡Gracias! Ahora voy a poner las frituras de fruta en el horno. ¡Gracias! 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 ¡Nuestras frituras están listas! ¡Pera! ¡Y ya tengo manzana! ¿Les gustaron las frituras de fruta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a prepararlas siempre! Bueno, pero solo si ustedes me ayudan a prepararlas. ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡Qué bien! ¡Frituras!